¡Buenas noches, cabrones! ¡Buenas noches, cabrones! ¡Buenas noches, cabrones! No quiero ni que vea mis vídeos. Si alguien lo conoce, pues oye, decirle que vea mis vídeos por si me quiere hacer alguna reseña. O me quiere pegar un collejón o alguna cosa de estas que hago porque mi divagación mental cada día va peor. Y hablando de divagación mental, que no se me olvide, sobre todo, si queréis estar al día. Acerca de cualquier cosa de héroes de silencio y Enrique, siempre, siempre, siempre recomendaré la página de Facebook, capitaneada por el grandioso Skabalenzula, denominada coleccionismo, héroes del silencio y Bumbrie. Es una auténtica gozada y en serio estaréis al día, completamente, creo que desde las más serias y de las que mejor refleja todo aquello que ha de cumplir un coleccionista o ha de cumplir un Frank de Enrique. Y es, cuelga las imágenes, colgáis las curiosidades que tenéis, dais la bienvenida, mostráis todo lo que tenéis. Hay incluso quien se dedica a aprovechar para compraventa, bueno, eso ya vosotros mismos. Pero como mínimo estáis muy, muy al día. Y como segundo, como segundo, si queréis estar al día o queréis tener absolutamente todo, todo el material de bootlegs y todo el material de piratas y todo y todo desde una perspectiva súper humana, súper honesta y de la que considero uno de mis mejores amigos de coleccionismo, mi compañero de viaje para Enrique y para héroes, el señor David, señor David del glorioso canal de YouTube, HDS de bootleg. Además, se pega un currelo, siempre digo, se pega un trabajo ahí que es brutal, si el tío comparte las canciones, las sube, a veces se las prohíbe, las puede montar. Ojo, esto no sé si él lo llegó a comentar, pero yo lo digo. Está subiendo algún material que no sabemos por qué, en páginas oficiales posteriormente se lo retiran enseguida y luego en páginas oficiales se lo revisitan. Y no cuelgan, como mínimo, espero que algún día, si ya ha sido casualidad perfecto, pero si no, no, le deis las gracias por recuperar precisamente ese material que a veces muchos, aunque seamos, aunque sea de primera mano, se olvidan de él. David, un saludo, nos vemos en breve. Por cierto, vaya chorreo para un mini vídeo. Como siempre, las cosas base historieta hasta ahora falta muy poco, voy a acabar, no os preocupéis si lo habéis tragado, como comento hasta aquí, os lo habéis comido, y es lo que tiene. Si no, os saltáis para adelante, vais al vídeo, será un pequeño unboxing, nada más de esto, que al final no he dicho lo que era, leñes. Sí, señor. Búmbori, Madrid, Área 51. Concierto, acordado, séptimo concierto de Búmbori, porque Búmbori otra cosa no, pero conciertos, mansalva, porque la verdad es que suenan, la verdad es que suenan muy bien, Enrique, no diré que no. Y este sería el séptimo concepto, esto se llamó el 29 de junio del 2014, justo en la gira Palo Santo, un año después de la edición de Palo Santo, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Suena genial, solo hay un tema de héroes, hay un tema de Janet, y hay algunas colaboraciones, y como rareza así, ahora lo veréis, tiene lo que es el documental en uno de los dos DVD, estos son dos CDs y dos DVD, esta es la edición Digipack original que salió, amante del Digipack, como no voy a tenerlo, además es muy bonita, remata, ahora lo veréis, y es esto que se llama Expediente Palo Santo, que es un documental inédito, hasta que lo sabéis, y por qué sacó esto ahora también aprovecho, no solo porque me lo diga Matías, que Matías me lo ha dicho, y al agua caso, él me dice, yo hago, pero no solo por eso, sino porque este mes de abril, como sabéis, ya adelantó entre otros, David, y muchos, muchos más, creo que la primera noticia la lanzó el Heraldo, era lo que era antes Heraldo de Aragón, si no me equivoco, el diario de allí, en el que hablaba de, ya lo sabíamos muchos, documental de Netflix, que en principio sí que se debe de emitir, libro, que ya tengo como muchos de vosotros reservado, porque además salían unas fotos, y sobre todo otra cosa, como comentaba David, como rareza aquí tenemos, anda que, vamos a tener que dejarlo purito, sobre todo lo que comentamos, como rarecilla teníamos, o algo que nos atraía, David, vuelvo a repetirme, David lo comentaba, es que en este caso, en el libro, como él comentaba siempre, normalmente Enrique es la voz cantante, pues la voz cantante esta vez no está, el libro está desde la perspectiva de los otros tres componentes, y esto puede ser interesante, hemos leído mucho de Enrique, no sé si es bueno o malo, o lo que sea, pero esta vez es de todas perspectivas, puede estar bien, o no, puede ser todo modíaco, como muchos otros que se han editado, referentes a lo que es la música, lo que la acompaña, pero quizás no, y como tercero, que no me olvide, lo que más me interesa a mí, lo siento, es la B.S. o la banda sonora original, lo que acompañará al documental, y esta es la que me atrae, porque se comentaba también el propio Heraldo, decía que podía haber sorpresa, a ver sorpresa, no creo que hayan dejado el tintero, algún tema inédito, esto sería la bombísima, pero bueno, algún directo, alguna cosita de estas, no, ahora sí, ya lo veremos, bueno, con vista, está aquí la historia, vamos al tema, ahí tendréis el unboxing en 4K, porque recupera un programita, voy a editarlo en 4K, para que luego, 6, y para que echárrateis, y ahora me ha adelantado, así que, como siempre, espero que os guste, o que no, que podáis ver, que podáis ver alguna cosa al detalle, que no habíais visto hasta la fecha, espero que sí, porque me aseguraba Matías, yo he mirado, no hay ningún vídeo de este DigiPack, y sobre todo, ya me he adelantado el tema del chafardero, así que, compis, resistir, nos vemos en breve, viva la música, la buena música, bien, aquí lo tenemos, por un lado, el DigiPack, totalmente enfundadito, para que no se oxigenen en absoluto, y se mantenga el cartoncito del DigiPack perfectamente, y aprovecho también para enseñarnos el Blu-ray, el Blu-ray, por qué tienes el Blu-ray Jordi, pues porque mira, si se da la ocasión de que lo editan en Blu-ray, evidentemente me mantengo, me sostengo, y sigo diciendo que para qué carajos, tienen que editar, todavía en DVD, una pregunta, cosa, voy sinceramente, cuántos, qué porcentaje de vosotros, todavía reproducen DVD, pero a ver, con la resolución de pantalla, con lo que tenemos ahora, qué sentido tiene que sigan, que sigan sacando DVDs, que no me lo aplico, pero bueno, ahí está, ahí está, se mantiene formato, supongo que tienen play DVDs a punta pala para usar, y es lo que hay, pero bueno, mirar, y qué tiene, ya que no tenemos el Blu-ray, pues nada, no tiene absolutamente nada diferente, tiene lo mismo, lo mismo que los DVDs del DigiPack, con la edición normal, edita igualmente en 2014, por Warner o CESA, si os fijáis, en lo que es el logo, lo que es la serie fieca y sobre el Blu-ray, exactamente, ya lo veréis, el mismo que el DVD, y en cuanto a los contenidos, esto lo sacaremos con cuidado, porque no se fastidie, y en cuanto a contenidos, son también bastante similares, en un formato así, pues diferente, evidentemente, por lo que es el diámetro, pero indica lo mismo, son las mismas fotos, y bueno, nada más, ahora lo haremos a más detalle en lo que es la edición de DigiPack, en cuanto aquí al póster este, la verdad es que es una base, sí que es verdad que el diseño de este directo es una una gloriosa cruzada, es una cruzada, dicho mi hijo me dijo el otro día, papá, este es un buri, ¿no? Sí, tiene ocho años, acá es recién cumplidos, me dice, ¿y por qué se saca los ojos? Digo, hijo, porque está muy mal la cabeza, está muy mal la cabeza, a ver, le expliqué que nada es un diseño, que es una broma, y como hace aquí un poco de alienígena, pues lo que tiene, pero me sorprendía, y realmente el diseño es bastante sorprendente, vale, dejamos aquí, mirad, una de las cosas que os comentaba, esto lo compré por Wallapop, está, está, está bastante bien, pero tenía, veis, alguna, bueno, está bastante pasable, pero bueno, me lo vendieron también con otra cosita, y la verdad es que la otra cosita, que era un promo, lo tenían aquí puesto, con esto, y evidentemente el cartón de promo se lo cargaron y cosas varias, por eso sigo diciendo que me gusta la pop, y ya está, pero es lo que tiene, manías de las mías, vamos a ello, fijaos, fundita Japón, placer aquí de abrirla, con esto lo que he conseguido, es simple y llanamente, que esté igual que el primer día, lo abrí, lo toqué, lo palpé, lo olí, lo volví a palpar, lo volví a oler, y está exactamente igual, es lo que tiene, enfundarlo, si no lo fundáis, esto, lamentablemente, lo metéis, los dedos, los dátiles, se empieza a asociar, cogepulvor, aquí se negrece, evidentemente, el cartón se oxigena, y en el momento que se oxigena, se fastidia, venga, el diseño, pues la verdad es que está muy chulo, es muy chulo, evidentemente, contiene cuatro, cuatro piezas, dos dedos y dos dedos, lo que hace que sea, fijaos, mi dedo gorda, ya de por sí, está más ancho de lo normal, porque me lo pillé en una hormigonera, y esto no es broma, me pillé el dedo de una hormigonera, cuando era un chaval, por eso está medio partido, no, nada grave sobreviví, como podéis ser, pero, pero es un tocho, es un tocho muy bonito, veis, y aquí el detalle del ovni, pues está muy bien, ya os digo, el diseño está súper bien, aquí a ver si lo podemos ver, está, es que me encanta el diseño de este, te pone todo, aquí las dos colaboraciones que hemos hablado muy chiquititos, Iván Ferreiro y amigo Quique González, y aquí pues tendríamos lo mismo, pues con la intro, con la presentación de la banda, como rareza, que no está evidentemente en el DVD, y tenemos aquí el expediente para los santos, que es lo que hemos hablado, del reportaje inédito, mira, las fotos son una chulada, las, no sé si las mostraré aparte, para que las veáis un poco más al detalle, en lo que es fotografía, pero bueno, tiene mucho, veis, es una gozada, es que es una gozada, me encanta, me encanta, es una pieza que creo que si sois coleccionistas la debéis de tener, seguro que la tendréis todos, pero para los que no la tengáis, pues, veis, es el mismo diseño, el mismo diseño que el Blu-ray, el mismo diseño, aquí tendríamos, puesto un poquito, a ver, con cuidado, como podéis ver, os muestro un poquito, si queréis, lo que es la imagen interior, por si no la habíais visto, ves, todo así, pues, como una especie de tira de cómic, llámalo, así un poco futurista, un poco alienígena, no, como os he comentado, y aquí, pues, en esta parte, si retiramos los CDs, que además los colores también son súper acertados, pues, tendríamos aquí, veis, la mano con esta pistola alienígena, ya está, vale, y qué más podemos decir, porque con esto ya lo hemos enseñado todo, bueno, no, falta el, falta el, buclet, que se me me lío, no, buclet, que no es nada más y nada menos que el contenido interior también está muy bien, las ideografías están muy guapas, veis, aquí lo tenemos más pequeño, pero lo mismo, la especie de, podemos decir, de cartel, no, con los santos inocentes, muy chulo, como si fuera una peli, y aquí, pues, lo mismo, que podríamos decir, así, que hay, aparte de todas las colaboraciones, etc, etc, que podemos decir de chulo de este, de este bucle, pues, mira, sobre todo aquí, veis, aquí tenemos lo que sería la gira para los santos, del tour de 2014, aquí tendríamos a Madrid, 29 de junio, está este, de hecho, es el concierto que tenemos aquí, editado, grabado y con una calidad de audio muy bestia, y aquí, como cosa curiosita, pues, tenemos una discografía oficial, con, veis, dos álbums de este héroes, hasta lo que en aquel momento, era la discografía de Enrique, está muy chulo, está muy chulo, la verdad, muchas gracias, y aquí, pues, las imágenes, no, no tiene mucho más, y aquí acabamos, en cuanto al, en cuanto a mi opinión de este directo, pues, como siempre, es un directo de Enrique, como tenemos muchos, lo bueno que tiene estos conciertos de Enrique, es que suenan muy bien, Enrique, en cada uno de ellos, pone su granito de arena, en cuanto a novedad, sabéis que les gusta mucho interpretar los canciones de cualquier otra manera, la prueba, no es un, no es muy rock and roll, es como he hecho de menos, y luego siempre diré, he hecho de menos en Enrique, el agarra rock and roll, pero evidentemente, él ha tirado para donde ha tirado, sí que hay temas, por ejemplo, como el hombre delgado, pues que empieza también suave, con su toque personal, luego sí que pasa un poco rock, pero así que os podría decir, pues bueno, como cositas curiosas, es que la canción, la segunda canción, cuando acaba el club de los imposibles, se le escapa a él, el, vamos a decirlo, porque lo dice, yo le voy a decir, buenas noches, cabrones, que lo suele decir, sobre todo en la gira suramericana, pero bueno, el tío dice, pues mira, estoy en Madrid, y también me sale del bemol decirlo, y la gente contenta y encantada, y la verdad es que es, te pega un sonido de la nida, porque mola, como lo dice, este tío mola, como dice las cosas, lo como yo, y aquí no se ve, pero bueno, lo que os había comentado, el cambio, la celebración con Iván Ferreiro, Iván Ferreiro, nosotros, lo que el cantante en su día de los planetas, evidentemente, y que tenía unos temas que a mí me encantaban, me encantaban, o no, no me acompañaron demasiado, pero tenía uno en concreto, que me lo dedicaron personalmente, y desde entonces le he cogido un poco de manía, este buen hombre, pero bueno, está bien, la colaboración está muy guapa, y luego pues tenemos aquí bujías parándolo, con el Kiko González, que también está muy bien interpretada, mola, mola la combinación que hace, y poco más, ya está, aquí lo tenéis, el amigo Pac, del Madrid Área 51, que está muy chulo, y estaría bien que lo recitaran, no que hagan lo que les plazca, y el Blu-ray ya de regalo para que lo veáis, y nada, pues así rapidito, no, no os podéis quejar, pues venga, a ver si, a ver si seguimos montando vídeos, os gustan, ahora que siempre llegaron, decía, si os mola, suscribiros, darle al like, lo hice todo el mundo, por qué, pues porque me ayuda, porque en cierta manera, pues lo que le dije, el otra vez, me está cogiendo el rollete, me gusta, me agrada, aquí le dedico un tiempo, y pues me gusta, saber vuestra, sea buena o sea mala, y que me digáis cosas, sobre todo, me ilustráis, me dais mucha información, y me hacéis crecer como persona, porque tengo mucho que crecer como persona, altura, ya no puedo crecer más, pues es lo que tiene, así que, compañeros, resistir, viva la música, la buena música, hasta pronto. Sácame de aquí, no me dejes eso. ¡Gracias!